mira 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 como duerme Soso ahí estamos en pleno invierno el oso está hibernando pero a full muy buena gente acá estamos con otro episodio de Ori y la voluntad de los fragmentos Ori and the Will of the Wisps y bueno la verdad que venimos haciendo venimos de un vídeo bastante completo el vídeo anterior y la verdad que esto va viento en popa bueno me decidí vamos a continuar en los dominios de Baur me decidí vamos a porque esta zona la verdad que me intriga también ver cómo es y bueno les comento un poquito lo que estuve haciendo fuera de lo que es la grabación fíjense ahí que nos marcan las luces espirituales es abajo de todos de color naranja 5224 conseguí un montón gracias a que en el mapa me puse a mirar y me decidí a hacer lo que serían las carreras no por ejemplo esta que a través de los mapas que la fuimos desbloqueando bueno yo no digamos no le daba bolilla y bueno ahora como en el último episodio también gasté este mucho mucha luz espiritual de manera estúpida no lo supe digamos administrar bien no este me quedé casi en cero y dije bueno vamos a juntar vamos vamos a ver cómo hacemos me puse a hacer las carreras y las carreras te sueltan mil luces espirituales entonces la del bosque silencioso la hice me costó eso sí varios intentos por ejemplo hice esta también que empezaba desde acá en los gemos ventosos entonces te hacía dar toda la vuelta por acá no venía todo por acá hasta llegar acá ahí soltó otros mil de luz espiritual por ejemplo hice esta también que no la había hecho esta fue un poco más fácil me hizo bendito por acá no hasta acá ahí ya tú ahí ya conseguí tres mil ya les digo cada carrera de esta me costó sobre todo estas de acá arriba me costaron mucho mucho intento pero bueno eso se hace igual con paciencia tranqui al final al hacer se pueden hacer por ejemplo hice esta ya la había hecho anteriormente así que no la hice esta que empieza acá en la hondonada de woloc empieza acá y termina acá esta ya la había hecho por ejemplo hice también donde está donde hay otra esta no la había hecho en el pantano aguatinta la empezaba acá y la termina acá esta sí fue fácil y ahí ya tenía cuatro mil con esa cuarta carrera más lo que fui haciendo no derrotando enemigos no y a su vez que claro lo que yo hacía para que los enemigos suelten más más orbes ponía cosecha de luz no como fragmento acá en estos dos últimos ponía cosecha de luz y bueno como ven lo tenemos mejorado entonces los enemigos sueltan tres orbes si lo mejoramos un poco más los enemigos van a soltar cuatro orbes pero bueno de momento así está bien y a su vez también este puse esta también este fragmento en combinación con el cosecha de luz porque este lo que hace como dice ahí los enemigos aparecen más rápido y es eso justamente te carga por ejemplo tres enemigos y te aparecen a los dos segundos ya te aparecen o al segundo y medio ya te están apareciendo con lo cual bueno al aparecer tan rápido los matan también rápido y te sueltan luces espirituales más rápidos no así que bueno entonces eso vamos a continuar acá en los dominios de baur nueva zona vamos a ver que nos depara este le podemos a venir acá también a la floresta del manantial vamos a hablar con offer para comprar más habilidades y bueno como misiones secundarias tenemos por ejemplo la la de gron reconstruyendo la floresta y se ayuda a gron a reconstruir la floresta de manantial tenemos por ejemplo la del mapa dice el mapa silencioso este explora más el bosque silencioso y trae de vuelta cualquier cosa de interés al lupo esta ya les digo ya estuve mirando el bosque silencioso ya lo estuve mirando acá y por ejemplo esta parte que me faltaba esta parte que yo en el episodio anterior se lo había mostrado esto lo bueno lo hice fue de cámara no me faltaba esta parte al final la hice no esta esta parte me faltaba está toda esta parte claro una vez que desbloque esta parte me apareció la carrera esta no entonces desbloque esta parte para intentar desbloquear todo el mapa para después hablar con con lupo qué pasa que cuando llegué acá para intentar desbloquear esta parte este caminito de acá claro acá aparece el pajarraco eso de enorme que se acuerdan cuando vinimos por acá que nos teníamos que esconder de él y que si te veía enseguida se te lanzaba y no había manera de zafar intenté varias veces pero no de momento no se pudo no no pude venir hacia acá es muy difícil porque el pajarraco todavía sigue ahí y en cuanto te ve acá por la carga no puedo pasar porque acá hay una roca la única manera de venir por acá y pero si venís por el medio el pajarraco tv y te mata enseguida con la habilidad para deslizarme por la arena pasaba pasaba por acá abajo pero claro para acá arriba no había manera de llegar así que ya veré a ver cómo cómo hago eso este después tenemos bueno la voluntad de la centella que la misión principal y tenemos bajo arenas movediza y se encuentra el corazón del bosque así que bueno gente ahí estamos entonces ahora vamos después de esta introducción para ponernos un poco no así al día este repasando un poquitito vamos a entonces hablar con el oso que nos dice hablar con paul y vamos a ver a ver qué pasa soñé con tu llegada espíritu pero ha llegado muy tarde y esta tierra es muy dura demasiado fría las flores de la primavera duermen bajo el hielo en las alturas del pico de la montaña no hay más que hacer solo dormir y si te doy una sopa recordemos que en el inventario tenemos una sopa picante se la tenemos que dar a alguien dominio de bao bueno lo podemos atravesar ah mira ahí arriba sabes como que está todo congelado no? como que hay que hacer algo no, a este ya no lo despierto de esa manera igual lo debemos no es como que hay que hacerJugR vamos porque 달 entre Larry uno nel desde cong Oh, ahí alguien está disparando. A ver si llega hasta acá. Ah, sí, sí. Llega, llega. Ahí. No. Es rápido. Claro, es como que baja más rápido el disparo. Por el peso a lo mejor. Es como que dispara más rápido. A ver, vamos a intentar. Llegar hasta ahí arriba. Si es que se puede. Sí, pero no. No, no, no. Eso está congelado. Allá arriba hay un switch. Una palanca. Ahí hay pinches. Y acá hay una rama que está congelada. Vamos a recuperarnos vida. Bueno, si se fijan abajo las celdas tanto de energía como de vida. Tenemos 17 en cada una. Fíjense que están los circulitos esos de color verde y celeste. En grupo, agrupados a 5. Entonces tenemos 15 y 6 y 17 en cada una. Vamos a intentar ir por acá. Por eso digo. Por acá no vamos a intentar ir. A ver. A ver. No. No, ¿por qué se agarró de ahí? Ah, no sabía que se agarraba. No sabía que se agarraba de esto. A ver. Ah, se resbala. Puf. Bueno. Claro, es una zona nueva. No. Ahí. A ver. Esto te hace daño. Sí. Ah, ¿no murió todavía? Oh. Qué molesto. Vamos a poner este. Che, acá me late de que no se puede hacer nada. No entiendo. Es como que hay que venir a otra época del año. No, acá no se puede hacer nada. Acá peleamos contra esto. Ahí hay mineral gorle. Bueno, ¿y esto todavía sigue vivo? ¿Esto está congelado? Vamos a intentar una vez más. A ver. ¿Oye? Bueno, igual acá hay... Fila espiritual. No, para este lado tendremos que intentar venir. A ver. Me la juego. Un momento. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Quiero ver... A ver si puedo llegar hasta la... No, es medio extraño esto. No, es medio extraño esto. Me parece que acá ya no se puede hacer nada. De momento. Bueno, mira, yo que venía con tal ilusión... De que... ¿Pudimos hablar con el oso este? A ver. De que lo pudimos sacar. Está durmiendo. No. Mirá vos. También tenemos... Acá. Lo que pasa es que acá hay un puente. Tiene que haber algo que... Al oso le interese a lo mejor. No sé. O quizá nosotros encontrar algo como para calentar, ¿no? Para que derretí el hielo. Que se yo. No tengo ni idea. Como va... Como vamos a hacer acá. Entonces. A ver. Para no andar dando vueltas como boludo. Ahí quedó el mapa medio desbloqueado. Vamos a teletransportarnos de vuelta acá. Vamos a comprar algunos... Algunas mejoras. Ya que conseguí todo eso. A través de toda esa fila espiritual. A través de las carreras. Y... Vamos a agarrar también... Una... Una celda. Un fragmento de celda de... De energía. Que está acá arriba. Ahí arriba. Fragmento de celda de energía. Bueno, podría... Vamos a intentar otra vez. Para este lado. A ver si ocurrió algo. Vamos a hablar con la gente. Acá. Primero con este. Sí. Bueno, como ven. Tenemos adquirido la mayoría. Cadencia sentinela. Y se aumenta velocidad de ataque de sentinela. Tenemos esta estrella espiritual. Lanza una estrella que regresa a ti. Dice. Estaca explosiva. Que esta sí. La estuve mirando y esta me interesa. La estaca explosiva. Dice. Estaca. Explota al hacer contacto. Y esta. Carga una flama que daña e incendia a los enemigos dentro del alcance de fuego. Tenemos dos mil. Vamos a ver. Vamos a probarla. Entonces. Acá faltan dos. Y estos son de. No entiendo. Bueno. Fíjense que acá en los fragmentos de espíritu. Nos faltan. Uno. Dos. Y tres. Acá. Tres nos faltan. Estos que están así. Como apagados. Son los que estamos utilizando. Y estos son obviamente los que están brillando más. Son los que tenemos ahí. Para utilizar. Para usar. Podemos llevar hasta siete. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Ah no. Ocho. Podemos llevar ocho fragmentos de espíritu. Y bueno. No entiendo eso de lo que acabo de comprar. A ver. Tenemos este. Pero. ¿No deberían aparecer acá? Si se lo acabo de comprar. Ah. Es como. Claro. Es como que mejora. Entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Claro. Tenemos incendiar. Incendia enemigos cercanos. Dice. Carga incendiar. Dice. ¿Qué es lo que hicimos recién? Cargamos una flama. ¿No? Está bien. A su vez. Compramos la estaca explosiva. Teníamos la estaca nosotros. Pero esta es la estaca explosiva. Que esta explota. Dice cuando hace contra. Carga, 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 carga. Entiendo. Si ponemos la estaca de esta. También es explosiva cuando hace. Ahí está. A ver. Y esta era la otra. Incendiar. Bien. Bueno. Ahí ya le compramos eso. Guardamos. Guardamos algunos. Algunas luces espirituales. Para. Ahí tenemos dos mil. Para ver si podemos mejorar también. Acá. Con este. Ver mejor. Bueno. Tengo que entrar al menú. Es raro esto. Porque tengo que. Cuando hablo con estos personajes. Con estos dos. Tengo que entrar al menú. Para que me aparezca el diálogo. Si no se buguea. Bueno. Son juegos indie. ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Cosecha de luz. Este. Vamos a adquirirlo. Ya le dejamos al máximo. Acá nos faltan dos. Dice. Sin descubrir. Sin descubrir. Y este. Temerario. Dice. Aumenta el daño infligido. Y recibido en 35%. Eso está bueno. ¿Por qué? Porque. Por ejemplo. Si yo llevo este. Temerario. Yo voy a hacer un 35% más de daño. Y los enemigos van a hacer también. Un 35% más de daño. ¿No? Pero. Como. Si lo mezclo con este. Si lo combino con resiliencia. Y lo tenemos mejorado. Fíjense que dice. Recibe 30% menos de daño. Si yo utilizo estos dos. Entonces. Voy a. Yo voy a infligir 35% de daño. Y los enemigos. Me van a infligir un 5% de daño. En vez de un 35%. Usándolo con este. ¿No? Así que. Ojo a eso. Combinando estos dos. Nosotros podemos hacer un 35% de daño. Y recibir solo un 5%. Y recibir solo un 5%. Semitransparente. Este está bueno. Pero vamos a hacer eso. Vamos a poner el temerario. Y como ya estamos usando acá resiliencia. Entonces. Es la combinación. Nosotros vamos a hacer un 35% más de daño. Y los enemigos nos van a hacer solo un 5%. Más de daño. Este vamos a dejarlo. De momento. Aunque me interesa lo del arco también. Cuando usemos el arco. Este. Hacemos cada uno y se inflige el 50% de daño. Eso es más. Eso es muchísimo. Pero bueno. Como vamos a ir a la zona ahora de. A ver. Sí. Porque acá no creo que haya nada más. No entiendo la verdad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a subir acá. Vamos a agarrar esto. Lo que les dije. Vamos a ver. A ver si acá podemos hacer algo. En esta parte. Y si no. Bueno. Nos vamos directamente hacia acá. Hacia los estanques de Luma. Y continuamos ahí. A ver. Esto era. Acá. Acá. Claro. Yo. Antiguamente yo buscaba en esta parte. Y digo. ¿Qué carajo? ¿Dónde está la celda que me la marca ahí? Fragmento de celda de energía. Claro. Teníamos que hablar con Grom. Para que él fabrique las casas. ¿No? Se ve que fabricó esta casa. Y ahora nosotros podemos entrar. ¿Eh? Esto ya lo estuve viendo. Fue lo que era grabación. Ya estuve mirando. Y había un. Lo único que agarré acá. Porque. Después que lo descubrí. Acá había un filo espiritual. Que lo agarré. Me dio 100. Pero esto no lo agarré. Para. Bueno. Para que lo vean. Acá en el gameplay. Ahora sí. Ah. Mirá. La verdad es que las carreras. Uf. Las carreras estas del juego. Para ganar filos espirituales. Tuve que hacer ahí. Varios intentos. Varios intentos. A ver este si cambió el diálogo. Acá. Yo siempre paso y me olvido. Ahí. Nos dio 100. Perfecto. A ver este si cambió el diálogo. A ver este. Hay que probar. Hay que probar. Una sopa suculenta. Es justo lo que se necesita. Para borrar las preocupaciones de tu mente. Una pequeña Moki. Me la enseñó hace mucho tiempo. Ella me enseñó a cocinar y a pescar. Darse cuenta de cuán popular es mi sopa. Entra Moki en esta floresta. ¿Y eso? Opa. Me equivoqué. No tenía puesto esto. Vamos a poner este. A ver. Vamos a probar este. ¿Vieron que disparó algo? ¿No? ¿La sopa? ¿De la cacerola salió algo disparando? A ver si provocó algo acá. A ver, a ver, a ver. A ver. Mirá, 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 mirá. Veamos. Algo tenemos que hacer acá. Vamos a redirigir. Claro. La redirigimos hacia acá. Bajamos hacia acá. Después la redirigimos hacia acá. A ver, a ver, a ver. A ver. Esto va queriendo. Primero. La redirigimos hacia allá. Ah, me faltó un poco más. Bueno, esto ya saben. Si me toma mucho tiempo, lo edito. A ver, a ver. Vamos a hacerle mucho aire. Casi. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Entonces. Encendimos esto. Lo descongelamos. Se descongeló todo. Se descongeló acá. Está el agua en un sentimiento. Increíble. Perfecto. Podemos nadar tranquilamente abajo del agua. No nos ahogamos. No nos ahogamos. Uh, puedo. ¿Listo? Ahí tenemos más mineral. Ahora mismo no sé cuántos minerales tengo. Bueno. Pero pudimos agarrar entonces. A ver, a ver. Descongelamos esta zona. Hay que subir. Acá parece que se puede hacer algo. Tendríamos que hablar con esto. Que creo que uno nos decía algo de la pesca. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Oh, wow. ¿Y acá? Esto ya lo habíamos hecho. Incluso hicimos la carrera y todo. Como que acá necesita descongelarse también, eh. Vamos por abajo. Bueno, listo. Ahí, esta parte la voy a editar. Ahí me perdí, estuve como 5 o 6 minutos probando de toda forma posible. Pero la verdad que no, no, no pude hacer un carajo. A ver, este. Claro, acá nos faltan dos semillas más para que este continúe trabajando. Cabaña de Tuley, nuevo rumor. A ver. Ah, mirá. Bueno, ya le pasó. Activamos esta misión secundaria. Tuley teme que haya dejado una semilla en su vieja cabaña. Ah, acá podemos conseguir otra, entonces. A ver como carajo pasamos por acá, porque la verdad que no. No tengo ni idea. Ni idea tengo. En fin. Ya veré. Vamos dirigiendo entonces, gente. Vamos a continuar acá. Yo creo que algo se me está pasando. Algo se me está pasando. Ahí en los dominios de Baur. Algo me estoy olvidando de hacer. A lo mejor ahora mismo podríamos hacer algo ahí, en los dominios de Baur. Y quizá no me esté dando cuenta. La verdad que no estoy muy seguro de lo que hay que hacer. Por eso vamos a continuar acá, con tal de hacer algo, ¿no? A ver. Acá no se podía ir. Hay que continuar por acá. Me acuerdo de este filo espiritual que estaba ahí. Es imposible de agarrar, creo que era imposible de agarrar. A ver. Qué lindo lugar. Guarda. Ah, mirá, mirá. Ahora. Ahí está. Bueno, al final lo pude agarrar. Ah, claro, no. El que yo no podía agarrar era los que estaban acá. Y bueno, en esta zona tenemos como misión secundaria encontrar a Wolok, ¿no? Encuentra a Wolok e informa al respecto, dice. A este Moki. Suelo rompible. ¿Qué? Bueno, de momento vamos a continuar. Ahí estoy descubriendo cosas. Vamos tranqui abajo del agua, gente. Ahora sí, ¿eh? Ahora estoy feliz. Vamos tranqui abajo del agua. Esto seguramente... Sí. Habrá que hacerlo romper. Estallar. Para que expulse burbuja. Tenemos que buscar, entonces. Me gusta, me gusta. Que pueda respirar bajo el agua. Ah, y lo vi, pero... Demasiado tarde. A ver. Esto es una cagada, porque cada vez que perdé... Y si agarraste cosas, tenés que volver a agarrar todo de vuelta. Como por ejemplo esto. Eso es lo que tiene este juego. Que no me gusta para nada. No se te guarda. Vamos a traerlo. Acá. Ahora sí. Bien. Ahí la burbuja. Suben. Perfecto. ¡Epa! ¿No hay quien está acá? Hola, pequeño. Es un gusto verte en este lugar. Ha pasado mucho tiempo desde que abandoné mi cavidad. Pero ahora me has dado esperanza. La fuerza del bosque se encuentra cerca. Y también algo más. Un hedor familiar. Te habrás tirado un pedo. El tiempo es de la esencia. Hablaremos nuevamente una vez que hayas encontrado la centella. Dale. ¿Ahora las aguas están sucias de vuelta? A ver si encontramos algo acá. Hasta ahí. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! Ahí. Recordemos que tenemos el combo. ¿Eh? Temerario más resiliencia. El combo tenemos. Temerario más resiliencia. Hacemos más daño y eso no nos hace mucho daño. A ver. Claro. Vamos por abajo mejor. Vamos por abajo. Yo acá ya probé. Vi que se puede subir de esta manera. Perfecto. No me joda. ¿En serio? ¿Encontramos una semilla misteriosa? Esto es buenísimo. Vamos a volver. Tenemos otra semilla. Con lo cual nos quedaría una sola. Que se supone que está en la casa de este. De Thule. Vamos a volver gente. Lo siento. Quiero ver a ver qué pasa. Vamos a volver. Necesito ver qué va a hacer Thule con esa semilla. Si se acuerdan. Él con la semilla plantó flores con las cuales nos podíamos impulsar, agarrar, enganchar. Hizo crecer un árbol espiritual que nos dio un 25 más de poder, de daño. A ver, Thule. Te traigo otra semilla. Fresquita de los estanques de luma. Situación pegajosa. No me sorprende que hayas encontrado estas semillas tan lejos. Siente lo pegajosa que las semillas de hierba viajan con lo que transita por el lugar hasta encontrar suelo fértil. Siente lo pegajosa que las semillas de hierba viajan con lo que transita por el lugar hasta encontrar suelo fértil. A ver. Veamos. Comencemos entonces. A ver qué hace. Cuando era joven, en una ocasión, rocé tallos de hierba sobre mi hermano mientras él dormía. Subestimé su pegajosidad. La pobre de mi madre pasó horas tratando de desenmarañar las marañas. Me gusta llevar a cabo un poco de plantación. Faltaría la última. De acuerdo. ¿Aca hay algo? Claro, mira. Ahora te pegás ahí. Es como que creció esta hierba pegajosa, ¿no? En toda la floresta. Bueno, no en toda, en parte, ¿no? De la floresta. Ahí está. Mira. O sea, acá habíamos encontrado algo. Bueno. En fin. A ver. A ver. Lo que pasa es que todo lo que estaba acá ya lo agarramos. Digamos que es medio al pedo. Bueno. En fin. Vamos a volver entonces a los estanques de luma. Grabamos. Vamos, Ori. Cuidado. Eh, que se me traba el jueguito. ¡Opa! Gracias, así, basura. Tomá. Como un poco de tu propia medicina. De un solo disparo. Fíjese que lo derrotamos. ¿Esto para dónde era? Ah, por abajo. Mira ese fondo allá. Con esas cataratas ahí cayendo. Cuidado. Y bueno, abajo del agua. ¿Qué decir? Acá. Cuidado. No. Esta parte. Así. Recuerdo que más atrás. Acá. Había lo mismo. Tres de esta. Recuerdo que había tres iguales así. Y no había manera de pasar. ¿Y ahora? Claro, eso sube muy rápido. Es lo que les digo. Es que es muy rápido. No, yo doy la vuelta. No, olvidate. Yo doy la vuelta. No se puede pasar por ahí. A menos que... Quizá trayendo... Quizá trayendo el pincho este. Que nos hace impulsar. Vamos a intentarlo. A ver si viene. Ah, chocó contra la planta podrida esta. A ver. Vamos a traerlo de vuelta. No. A ver. Hacia arriba. Ah, no, no. Desaparece. Al cabo de un tiempo. Ahí está. Ok. Se bugue. No. 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 Ahí está bien ¿Te sirve así? Ahora sí Ahora sí Es una burbujita Bueno, acá está el primero A ver ¿Esto es rompible? Me parece que vamos a tener que Ingeniarnos nada Para poder pasar por ahí ¿Por dónde están las trampas esas? Hijo de perra Salió disparado No me dio tiempo Pero ni A nada Hijo de mil Pero suave Si no pasa nada Con que lo hagas despacito Oh ¿Qué desespero? Salen como una Ferrari Allá hay otro Vamos a tener que atraer una burbuja Desde acá abajo Ahí ya tenemos la segunda Ah, ya vi la otra Esta es la tercera Ahí Ahí Y la cuarta Vamos a colocarla Vamos a activar el pedestal También Para que se active una nueva carrera Recompensa de desafío Exacto Esta la voy a hacer fuera de la grabación A ver Hacia allá arriba Uh, está bastante larga Esta empieza acá Fíjense dónde empieza Empieza acá Y termina acá Eh, bueno Tampoco es tan larga Parece Parece Acá vamos a tener que A lanzar Una burbuja A ver Claro Hay que hacerle doble Doble viento hay que hacerle Dale Ah, mira vos Toma Toma Tengo viento Ah, ya estoy enterado Tenía que utilizar Ese bicho para Impulsarme Bah A ver si Bueno, ahí está Tampoco fue de par de tanto Bueno, tenemos 8 A ver, tenemos 8 Vamos a completar entonces Esta zona Vamos a ir haciendo así Intercalando Vamos a completar esta zona Y después nos vamos de vuelta Hacia Floresta de manantial Y vamos a decirle a Grom Que tiene un proyecto ahí En el cual lleva 8 8 minerales Gorle ¿De acuerdo? Vamos a ir haciendo así A ver ¿Qué hay acá abajo? Ah, mira, mira Vamos a ir No había... ni cuánto me había dado Hijo de perra Bueno, nada, hay que subir nomás ¿Tenés que hay eso? ... Centro y哪裡 Cuando venís bien y todo te sale mal Y de repente todo te empieza a salir mal Ahí completamos otro, sí El tema es que... Ok, completamos acá Esto está cerrado El tema es que vamos a tener que pasar por acá y... Uff, a ver cómo mierda hago para... Yo pensé que podía dar la vuelta Antes que nada A ver No, debe ser por la parte de arriba Vamos a ir entonces, como dije Vamos a volver Guardamos A ver qué hace Grom Las cosas están mejorando desde el lugar Pim, pum, pam Bueno, voy a ver el proyecto Adelante y arriba, dice Las casas del árbol parecen popular entre los Moki ¿Qué te parece si agregamos unas cuantas más? Dale Fantástico Iré justo a ello Ahí aparece otra cabaña En la cual podemos ingresar Listo, se siente genial construir nuevamente Cáncerá Vamos a grabar Que esto quede grabado No, no, no No, no Acá A ver No puedo esperar y salir No puedo esperar a salir y explorar más O tal vez me quede aquí Y le cuente a otros Moki acerca de mis aventuras Sí, es una idea mucho mejor Sí, es una idea mucho mejor Bueno, no hay más nada Vamos Entonces Ah, cierto que habíamos desbloqueado esta puerta Bueno, vamos a hacer una cosa gente Yo voy a venir hacia acá ¿No? Desde ahí Me voy hasta esa parte Donde estaba Donde habíamos desbloqueado la puerta Con esas cuatro piedras llave Bueno gente Acá subí Hacia esta parte Me vine hacia Desde acá En vez de irme Como les dije Hacia acá Me vine hacia acá Porque me acordé De este Moki Que ya hablamos con Wolok Ya lo encontramos Así que vamos a decirle Ya de paso Bueno, subí hasta acá Con esta burbujita Para agarrarse el filo espiritual Vamos a hablar con este Los caminos hacia el estanque Son tortuosos Pero sabía que encontrarías a Wolok O Wolok Y se fue a Y se fue al oeste Dice Una lástima que no sé nadar Si lo vuelves a ver ¿Podrías entregarle esto? A ver que me da Amuleto Dice Encontraste un nuevo objeto de misión Wolok se lo dio Alguna vez a un pequeño Moki Para darle un poco de valor Bueno Llevarle el amuleto a Wolok Cuando lo encuentre, ¿no? No sabemos dónde lo vamos a encontrar Lo mejor está por acá Seguro Bueno, ahora sí Lo edito y empezamos desde acá Continuamos con toda esta zona Bueno, gente Acá estamos de vuelta Ahí está Esto lo edito para que no Obviamente Para que no se coman Todo el trayecto Vamos a continuar Entonces Vamos a explorar esta zona A ver que hay Ah, mirá Oh, buenísimo Acá vamos a agarrar una habilidad ¡Epa! Ojos que puede ser Una habilidad para Movernos más rápido Abajo del agua Que eso nos está haciendo Y mucha falta ¿Será? Alguna habilidad para Abajo del agua Seguro ¿Has aprendido una nueva habilidad? Desliza acuático Ahí estamos Presiona RB Bajo del agua Para deslizarte hacia adelante O cerca de la superficie Para lanzarte al aire Bien Esto sí que me gusta A ver ¡Claro! Ahora sí ¡Claro! Ahora Ah, ni si me hacemos daño Dale ¿Qué pasó ahí? Eh, jugado Bueno, acá necesitamos Sí Activar una palanca Claro Ahora sí, gente Ahora por ejemplo Yo vine a agarrar Yo vine a agarrar Estos dos Estos dos Files espirituales A este Bueno, a este no vine Pero Hay unas corrientes acá Y acá, bueno Están Las cosas esas Las rocas esas Que bajan rápido Acá hay dos Eh Aún así no puede pasar Es imposible Sin el desliz Sin esta habilidad Que acabamos de agarrar Es imposible Ahora vamos ahí Ahí Y Sobre todo Para poder continuar Acá, ¿no? Para esta zona Que acá había No, yo Acá había tres De esas rocas Que bajan rápido Eh Ahora sí Vamos a poder pasar rápido Y vamos a continuar por acá De momento Lo que vamos a hacer Es continuar esta zona Eh Vamos a Bueno A explorarla toda Lo más que podamos Y vamos a venir a agarrar Estos dos Y después lo dejamos Y el próximo episodio Bueno Continuamos Sí Por todo esto Ahí está A ver Vamos a explorar En la parte de abajo Primero Ah Mirá No me jodan ¿En serio? Claro Yo esto lo vi sobresaliendo Y intenté apretar ahí Usando la habilidad Haciendo la habilidad Dos veces lo hice Y lo hundió Es como un Taro Como un botón Que tenés que presionar Bueno Ya lo dejamos activado Entonces A esa compuerta Vamos a continuar Epa Claro Y ahora podés nadar A contracorriente Haciendo esto Claro Bien Ahí está Ahí está Ahí Bueno Mira hasta dónde llegamos Bien Estas son exploradas Perfecto Vamos Veamos Bueno Esto necesito acá romperlo De algún modo Esto para qué es Ya entiendo Esto seguramente Cuando se abra Seguramente abramos esta Esta especie ¿No? De De puerta acá ¿No? Hecha de roca Seguramente cuando Toquemos las 5 Estas Estas 5 Esa puerta Se abra Hay que hacerlo más rápido ¿No? Ahí está Y se vacía Y se vacía El estanque este Es exactamente Lo que estaba pensando Y así fue Uh Esto sigue Andá para allá No Claro Esta era la parte Que yo decía Que era imposible Subir hasta acá Vamos hasta allá Que me estoy dejando Algo Espero poder subir Si papá Como que no Fragmento de celda De energía Creo que son 24 Tanto los fragmentos Allá abajo ¿No? Los fragmentos de celda Bueno Los circulitos ¿No? Tanto de vida Como de energía Son 24 Si no me equivoco A ver Claro Y esta parte Ya está explorada Porque ya Anteriormente Ya la había explorado Ah Mirá 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 Claro Vamos a tener que usar El bichito este Ahí estamos No Me joda A ver A ver A ver Creo que voy a tener que dar toda la vuelta Gente Uff No Vamos a una cosa Lo agarro Ya vivo igual como Sagar Lo agarro fuera de lo que era la grabación A la mierda A ver ¿Qué onda con este? No te muevas Espantarás a los peces Son muy escurridizos Si tan solo tuviera una red Pero la mía está rota Si tuviera cuerda No tendrás cuerda Incluso mejor Una red Esto ya lo habíamos Ya lo había hecho A ver Toc Si nos cambia Dice Como si pecan No fuera lo suficientemente complicado Los moquis toman todos los mejores lugares El agua también fue drenada de mi estanque ¿De casualidad habrá visto quién lo hizo? Solo queda ese pozo Y ni siquiera contiene agua ¿Cómo voy a pescar ahora? Eso Esa celda la voy a agarrar Después entonces Fue de lo que era grabación Ya vimos ¿no? Con el bichito este Lo impulsamos hacia acá Y nos los abre Ahí está Pero no hay que caer Como un pelotudo Como hice yo ¿no? Hay que mantenerte acá arriba Después te venís Ya con el caminito abierto Pum Listo Bueno Ahora ya que estamos acá Vamos a intentar Ver esta zona A ver ¿Otra vez? ¡Ah! Pero mirá, mirá, mirá Ahora el agua está subiendo ¿Los tengo que matar? Creo que los tengo que matar Para que el agua suba más Creo Exacto Bueno, bueno, bueno Atención, eh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Bueno, 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 bueno Tranquilo, tranquilo, tranquilo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh Mirá esto como escupe Ahí 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 completamos otro fragmento de celda Bien De vida Otra celda de vida Ahora tenemos 18 En cada una Acá agarraríamos la mitad de otra Que quedó ahí Y Bueno, gente Sí Yo creo que ya está ¡Ah! Lo que les dije Esta partecita la edito Vamos a llegar hasta acá Hasta donde está el Moki este Que nos hablaba de Wallock Y desde acá Vamos a agarrar estos dos Así se lo Así vemos, ¿no? Cómo lo agarramos Bueno, acá estamos A ver Vamos a agarrar primero este Claro Necesitamos estabilidad Ahí Listo Uno ya agarrado Vamos por el otro Claro, papá Ahora sí Ahora sí Entonces Listo Vamos a volver acá Hacia este punto de guardado Y lo dejamos ahí Ahora sí Es lo que les digo Medio extraño el juego Últimamente ¿No? Últimamente no En este video Miró como que se me estaba buggeando En esta parte Donde se guarda Y lo que les dije Bueno La verdad que completamos Este mapa Bastante Bastante bien Inclusive Bueno, acá pudimos ver En los dominios de Baur Una partecita Este Hablamos con Grom Hicimos uno de sus proyectos Encontramos otra semilla Nos falta una Y se la entregamos a este A Tulley Increíble Y Bueno Sobre todo El estanque de Luma ¿No? Lo completamos Bastante Y en el próximo episodio Lo vamos a empezar Desde acá Desde ahí Porque acá En esta parte Están Las rocas Estas que caen Y entonces Lo empezamos desde acá ¿De acuerdo gente? Así que nada Gracias por pasar Dejen su radio Para apoyar la serie Y nos vemos en el siguiente episodio